¡Suscríbete! 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 ¡Encontraron a Don Goyo el cobre Sebulio el Có Holece En el arroyo, por ese murió Amarrado para matar agua, por ese murió Todo en el agua, por ese murió Se lo matan por eso, por lo que me dice Ahora se me gusta, por qué lo da Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Se preguntan y preguntan qué averigüen Ese muerto no lo cargo yo 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 ¡A ver, Che, fuerte! ¡A ver, Che! Encontraron a dos goyos El poder se murió Con el arroyo El poder se murió Amarrado para matar agua El poder se murió Todo en el agua El poder se murió Yo no estaba en el arroyo cuando se murió dos collos Me pregunto y que averigüe el peligro yo Ese puerto yo no cargo yo Ese puerto yo no lo cargo yo Ese puerto yo no lo cargo yo Ese puerto yo no lo cargo yo Palma, 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 se van los discos Palma, 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 palma Se muerto yo no lo cargo yo Ese puerto yo no lo cargo yo A ver, ¿qué? Saludos, padre ¡Gracias! 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 Por donde entre los soldados de United Como el rito de la vía la escala En la embajada de Israel Quisiera ver caminar a sus nubes Por lo que es el marido A ver, a ver, a ver, a ver